Señor Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Estamos en una sala de espera del aeropuerto Juan Santa María de aquí de San José. Hemos sido rechazados por las autoridades sanitarias costarricenses y, consiguientemente, por migración. Mi madre es una adulta mayor que tiene 80 años. Acaba de hacer un viaje de 10.000 kilómetros después de días de bastante estrés en España. Traemos pruebas serológicas que han dado negativo en España, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro seguro médico, nuestra póliza médica, ¿vale? Y hemos sido rechazados y se nos dice que vamos a volver a España. Bien. Bueno, pues va a ser muy interesante como el turismo en Costa Rica se va a incrementar considerablemente. Porque todo esto va a ir a Fox News y a donde tenga que ir. No me da falta. Usted verá, señor presidente. Usted verá. Casa Presidencial, Ministerio de Salud. Ustedes verán. Si ustedes quieren, digamos, hacer que se recupere el turismo costarricense, bueno, pues habrá que hacer promoción en España, habrá que hacer promoción en Europa, habrá que hacer promoción en Estados Unidos. De la pura vida, de la pura vida que se vive en Costa Rica cuando llega la gente con todo en regla. Porque el PCR, aunque lo diga el decreto, el PCR no sirve para nada. ¿Lo entiende usted? El PCR no sirve. Gracias. Ustedes se nota que nunca han manejado ni siquiera una venta de tacos, ni siquiera una venta de chuchis, de granizados. Porque si lo supieran, jamás impulsaría medidas tan estúpidas como esas. Ustedes están quebrando a la economía. ¿Y por qué creen que en este momento la gente está desesperada y se está tirando a las calles? ¿Por qué creen que está pasando eso? ¿Por qué creen que el alcalde de Escazú, el alcalde de Santana, el alcalde de Mora está diciendo, mire, no vamos a seguir siendo el brazo ejecutor de esas órdenes arbitrarias? El gobierno de Costa Rica, don Carlos Alvarado, el Poder Ejecutivo, con el contubernio de una parte de la Asamblea Legislativa, de la que no soy parte, esté comenzando a caminar en el camino equivocado, en el camino de más impuestos, en el camino de más endeudamiento. Más impuestos y más endeudamiento implicarían más desempleo. Costa Rica necesita empleo, más y mejores empleos. Yo me temo que estemos caminando en la dirección incorrecta y por eso hoy, con toda firmeza y toda seguridad, le di mi voto negativo a este préstamo de Costa Rica, del Poder Ejecutivo, de los costarricenses con el Fondo Monetario Internacional. No tengo la confianza de que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo tengan la valentía y el liderazgo para tomar las decisiones que este país necesita para generar más empleo. Y más bien, lo que este gobierno está buscando es más plata prestada para patear la bola y no tomar las decisiones que el país necesita. Gracias. 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 Gracias.